Hola, mi nombre es Adriana Vega, soy la gerente de Vega Jaramillo Comunicaciones y hoy les traigo tres noticias positivas. La primera es de una pareja de colombianos que viven en Barcelona. Ella se llama Paola Yessy Colba. Desde que empezó el problema del COVID-19 se ofreció para ayudar de manera voluntaria a quienes sufren de ansiedad. Si alguno de ustedes está en Barcelona y tiene algún problema de ansiedad, aquí les dejamos el Instagram de Paola. Y ella junto con su esposo Juan José también están recogiendo plata y donando mercados a familias latinoamericanas que viven del día a día aquí en Barcelona y no tienen recursos en este momento. Un aplauso para ellos. La segunda noticia tiene que ver con los perros y los gatos. Aunque se ha comprobado científicamente que no transmiten el coronavirus, la verdad es que la gente los está abandonando y los está dejando en las calles en este momento. Por eso el Instituto de Protección Animal de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha lanzado una campaña para que en este momento las personas interesadas puedan adoptar animales. Aquí les dejamos el dato para quien se anime en este momento a adoptar uno de estos animalitos. Es importante tener en cuenta que los periodistas que están en la calle cubriendo para que nosotros estemos informados también están en riesgo de contagio. Por eso el Ministerio de Salud ha sacado una guía, una guía de recomendaciones para que ellos tengan en cuenta. Aquí la tenemos. La primera, al hacer una entrevista tienen que conservar una distancia de mínimo un metro. La segunda, ellos recomiendan cubrir la espuma y el micrófono con papel vinilpel y desecharlo inmediatamente después de la entrevista. Tercero, desinfectar todo el equipo periodístico constantemente. Y cuatro, limpiar el celular con alcohol al 70% varias veces al día. Bueno, estas fueron las noticias positivas de hoy viernes. Si ustedes tienen noticias, por favor, compártanla con nosotros. Y nos vemos el lunes porque unidos unidos. 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 Unidos.